Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, ya tú sabes, por tus clanes tigres de Roma, Ciri, la capital del mundo, representando a mi gente linda de Cuba, Cubuita, La Bella, apoyando la Euro Family, apoyando a Omar Chilena, estamos en contra de las drogas, el monopolio musical, la violencia a las mujeres, la violencia infantil, tú sabes, oye, en la unión está la fuerza, el que no puede ser refuerza, seguimos trabajando por una causa justa, llégale a la causa, dale play, 24-07, cero pausa, The Tiger, baby, you know, por tus clanes tigres.